Mark Anthony Will Smith Haciendo historia Tu quieres algo y se te ve Aquí hay ambiente pa' ahora y pa' después Ya tu probaste la otra vez Por eso sabes que esto está rico Está rico Está rico Tú sabes que esto está rico Está rico Esto está rico Tú sabes que esto está rico Hola, yeah, it's the Prince In the unmarked car with the tents Mark Anthony with the new anthem Yeah, I know, it's a little intense Ferragamo on the collar We gon' mash a throttle in Miami Harbor Girl, you want me like a shatter You make a move, make it matter Hey now, well I guess we can play now Blend my Philly way now But your Latina suena Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Mark what this is Está rico Está rico Está rico Tú sabes que esto está rico Está rico Esto está rico Tú sabes Si tú tienes un novio Mami, no lo digas Enamorado de ese culo Dios lo bendiga Tráete a tu amiga Dura, dura, dura Ella no tiene liga Leche aquí pa'l bote Chiquita con el booty bien grandote Me lo va a hacer ricote Me pone bellaco Ya sé que se note Echate el spray Vamos pa' la sombra Hoy te va a hacer la de Grey Si quieres te echo otro Pero dame un break Esto está rico Esto está rico Esto está rico Si es contigo Da lo mismo a Nueva York Los hombres Si quieres te llevo a Puerto Rico Y lo hacemos rico Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Sacude tu cadera Always taking pictures Laughing, blowing kisses I think you're delicious Tú quieres algo Y se te ve Aquí hay ambiente Pa' ahora y pa' después Ya tú probaste La otra vez Por eso sabes Que esto está rico Esto está rico Esto está rico Tú sabes que Esto está rico Esto está rico One time I gotta play that again Gotta play that again Yeah That's fine, right? Esto está rico Esto está rico Yo te lo hago bien rico Ey Como lo hacemos en Puerto Rico Bad Bunny, bad Bad, 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 bad